Claudia Mercedes Ortiz del partido Vamos demanda a Diario El Salvador por haberlos llamado aliados políticos de los mareros. ¡Qué barbaridad! La puya nono niega rotundamente que en su clica, digo, que en su partido, hayan palabreros y jainas y que tengan alguna vinculación con los querubines del SECOT. No lo sé, Rick, parece falso. Aunque gran parte de la población sigue creyendo que Claudia ganó su curul gracias a los votos de los familiares de los pandilleros. ¡Libérenlo ya! ¡Libérenlo ya! Por otra parte, parece que no le saldrá la jugada a Marcela Villavul y se quedará con las ganas de hacer alianza con Claudia Mercedes Ortiz, la presidenta de la proposición, para formar el bloqueano, la tan famosa Alianza Nacional Opositora. Ya que como dijimos en otro programa, Claudia no quiere hacer alianzas con nadie y le hace el fuchi a los marineros y a los frentudos y a toda la proposición. Ya que no está dispuesta a compartir el protagonismo, el micrófono y los reflectores, porque ella sigue con su sueño de llegar a ser la presidenta de El Salvador. Se vale soñar y se vale volar, más no sueño poder alcanzar. Además, la Villavul sigue diciendo que van a renovar la clica marenera y el principal cambio que harán para el que hasta han contratado consultores internacionales será modificar la letra de la marcha de Marena. Pero hay diferencias, por ejemplo, el populismo, que es algo que en este momento está pasando dentro de nuestro país. Entonces el populismo... Que hay que cambiarlo a patria, sí, populismo, ¿no? Podría ser. ¡Qué hijo de puta! Y después de que anunciar de que quería correr nuevamente para una candidatura en el 2029, el prófugo nicaragüense y bolo chuco Mauricio Funes reacciona a los ataques de la gente y dice que no queremos que participe porque le tenemos miedo y porque él es el mango más sazón que ha dado El Salvador. No es nada, chiquillo periquillo. Ternurita. Y en las calientitas de hoy, el presidente Bukele ofrece 5.000 pasaportes a profesionales prominentes extranjeros con incentivos migratorios para que vengan a vivir a El Salvador y contribuyan al futuro y al desarrollo de nuestro país. Por otra parte, el mejor amigo de Julia Evelyn Martínez, Ronald Chinola Umaña, también está encachimbado porque los jóvenes estudiantes de la U.S. no salen a protestar en contra del régimen bukeleano. ¡Que coma mierda! Soy José Valladares y esta y otras noticias te las traemos en esta edición del semanario informativo más entretenido del Internet. La mezcla perfecta entre humor e información. La verdad sin tanta paja solo la encuentras acá en tu show favorito, escenario político 3.0. ¡Claro que sí! ¡Comenzamos! La diputada Claudia Mercedes Ortiz del partido Vamos otra vez anda queriendo llamar la atención a toda costa. Primero fue en el escrutinio donde se quejó en todos los medios que supuestamente le habían hecho chanchullo. Anduvo haciendo el gran escándalo y hasta pidiendo que sacaran de la basura los votos nulos. Y cuando ganó se le olvidó lo del chanchullo. ¡Hipócrita! Pero para hacer la paja se unió a los demás partidos de la pupusición en el bloque ANO para solicitar todos a las afueras del Tribunal Supremo Electoral que se anularan y se repitieran las elecciones. ¡Que coma mierda! Sin embargo nadie les tiró ni un pedo y semanas después fue a recoger bien contenta su diploma y hasta se le olvidó que le habían hecho fraude. Y como teníamos días de no hablar de ella en este programa y a Claudita le encanta ser la reina del avispero y el ajonjolí de todos los moles. Pues esta semana convocó a todos los medios de comunicación a una conferencia de prensa porque se sintió atacada e indignada con una publicación que hizo Diario El Salvador que en una columna de opinión titulada Ganó el Pueblo del 19 de febrero, o sea de hace casi dos meses y hasta esta semana lo leyeron, dio guardia. Decía que los de Vamos eran aliados políticos de los mareros. Esa línea encachimbó y sacó de sus casillas a Claudia Mercedes y a los desconocidos de su partido que dicen que eso es totalmente falso y que ellos no son aliados de los mareros y por eso ahora han demandado al periódico en las instancias judiciales correspondientes. Queremos hacer del conocimiento de los medios de comunicación y de la opinión pública que en la columna titulada Ganó el Pueblo publicada el 19 de febrero de 2024 el diario El Salvador acusa al partido Vamos falsamente de ser el aliado político de las bandías. Esto es falso. La aseveración del diario El Salvador podría incluso constituir el delito de calumnia. La aseveración del diario El Salvador es una rotunda mentira. Por eso hemos exigido al diario El Salvador, en el marco de lo que la ley nos ampara, hemos exigido al diario El Salvador el uso del derecho de respuesta. La ley nos habilita a exigirle a este medio que está difundiendo mentiras con fondos públicos que publique una aclaración elaborada por nosotros en su periódico. Luego de tres días, que es lo que la ley le da luego de nosotros hacer esa solicitud al medio, el medio no ha publicado dicha aclaración. Por lo cual, nosotros hemos decidido elevar este tema a una instancia judicial y con base también en la ley, pedirle a un juez que le ordene a este medio publicar la aclaración que nosotros le hemos solicitado. El órgano judicial ya inició el proceso. Queremos dar esto a conocer a todos ustedes. Ya inició el proceso, admitió la demanda. Y este día se cumpliría el plazo para que el diario El Salvador se pronuncie al respecto. Y aquí solo pueden pasar dos cosas. Una, o el diario El Salvador nos da el derecho de respuesta y acepta públicamente que ha publicado una mentira y demuestra a sus lectores que está difundiendo mentiras con fondos públicos. O, poniendo a prueba el sistema judicial, muestra el sistema judicial si es capaz o no es capaz de hacer cumplir la ley independientemente de quién se trate. Yo la veo que ella se está haciendo la víctima. No pues, la que ha votado 25 veces en contra del régimen de excepción ahora se indigna y se ataca porque le digan que es aliada política de los mareros. Cuando se deduce por lógica básica que alguien que siempre ha estado en contra de la única herramienta legal que ha desarticulado a las pandillas es porque está de parte de ellos y no de parte del pueblo. Por eso es que pusieron que son aliados políticos de los querubines del Padre Oliva. Porque la Claudia, en lugar de usar su poder político en contra de las maras, lo ha utilizado 25 veces en contra de la ley que acabó con las pandillas. Y mire, si la Claudia desde el primer día ha querido eliminar el régimen de excepción, que como les repito ha sido la única arma legal con la que se logró capturar a todos los querubines y que ningún gobierno antes tuvo la voluntad política de hacerlo. ¿Por qué? Porque eran sus aliados. No hombre, si dos más dos son cuatro. También, Claudita, es bien hipócrita venir a dárselas de víctima cuando vos en cada oportunidad que has podido en las plenarias les has dicho corruptos a todos los diputados oficialistas. Sin excepción y sin pruebas. Pero como siempre, la proposición se cree con el derecho de difamar a cualquiera pero cuando les dicen algo a ellos, salen a hacer el gran show, el gran numerito, el gran teatrito. Estas son ganas de llamar la atención. Cuando lo que debería estar haciendo la Claudia es estar trabajando. Si ella misma sale diciendo que hay tanto trabajo, que hay tantos temas pendientes que arreglar para la población y miren en lo que andan perdiendo el tiempo los llevamos. ¡Qué hijo de puta! Pues otra diputada de los únicos tres que quedaron de la proposición. De los 15 que quedaban, hoy nomás me quedan tres, como dice la canción. La Marcela Villavul dijo hace una semana que quería formar alianza con la Claudia Mercedes. La alianza nacional opositora ANO. Para unir fuerza y ser la voz de la oposición en la asamblea legislativa. ¿Vas a integrar, digamos, un bloque de oposición, por ejemplo, con la diputada Claudia Ortiz? Fíjate que en el caso nuestro, como partido, estamos completamente con la disposición de trabajar en conjunto con aquellas cosas que sean de beneficio para los ciudadanos sin inmiscuirnos en las agendas de cada partido político. Nosotros, yo respeto mucho a Claudia, la admiro mucho, es una gran mujer, es muy valiente. Y yo creo que yo en esa línea de respeto la acompaño en varias decisiones y espero yo que ella también, si se siente a gusto con nosotros, nos acompañe también. Pues señores, la Claudia Mercedes batió a la Marce, la mandó por un tubo, le acaba de hacer el fuchi públicamente. Claudia Mercedes Ortiz también dijo en esa conferencia que no hará alianzas con ningún partido corrupto que no haya devuelto lo robado, que prefiere estar sola que mal acompañada. Es decir, que prácticamente mandó a la chingada, a la Villavul y a Chico Lira. Ya hemos dicho previamente que no estamos y no haremos ningún tipo de coalición o alianza con otros partidos políticos, especialmente cuando son partidos políticos que han tenido la oportunidad de resarcir los señalamientos de corrupción que han existido en su seno y que nunca se ha hecho. La oportunidad, me parece, de hacer eso ya pasó. Por nuestra parte también tenemos nuestra propia visión para el país y las prioridades también para poder impulsar ese proyecto de país, esa visión de país, desde la Asamblea Legislativa y desde los diferentes consejos municipales en los que estaremos participando. Y es que la Claudia acaba de cambiar de estrategia. Y en política todo es posible porque todo es estrategia. Porque en el escrutinio, allá andaba con los harineros, en un solo arroz con mango. Pero su plan malvado ha cambiado, porque ahora sí va con su sueño guajiro de ser la presidenta. Y por eso no quieren que la mezclen con la chusma de amarena ni del frente. Así que, Marcelita, la Claudita te acaba de decir que te compres un bosque y que te perdás, que hoy no va a querer, que gracias por participar, o que agarres número y te sentés a esperar. Porque no los quiere ver a ustedes ni en pintura, así que ni le hablen en la Asamblea. Vaya babosada. Así las cosas, señores. Y hablando de la Villavul, que han dado de gira en los últimos días pidiendo la renuncia del Botijasade y diciendo que el partido Marena va a renovarse. No, hombre, estos llevan 15 años renovándose. Y nadie les cree nada. Pues resulta que ya comenzó la renovación, que hasta consultores internacionales han contratado con la deuda política. Y el gran cambio que van a hacer para renovar Marena es modificar la marcha marenera. Ya no van a decir comunismo, sino populismo, dicen. Según ella, con eso la gente ya va a decir, amamos Marena, votemos por Marena. Y se nos va a olvidar todo lo que nos huevearon. Y le vamos a perdonar todos sus pecados. Dios me guarde, ternurita. Hay que cambiar el himno a manera de... ¿Qué? ¿Una marcha, un símbolo, un mensaje? ¿Hay que cambiarlo, Marcelo? Hay cosas que deberían de modificarse. Nosotros vamos a hacer los estudios con nuestra estructura. De hecho, han venido unos consultores que se han... Que están trabajando, incorporando en el trabajo del partido y que se van a reunir con nuestras bases para ver y plantearles todas aquellas modificaciones que se deben hacer. Yo entiendo, porque yo entiendo con Parenero que nuestros colores son cosas que nosotras hemos querido y que hemos crecido con ellos. Sin embargo, debemos de ser... Ok, ¿el patria sí, comunismo, no? ¿Ya no encaja en la actualidad? Yo creería que son cosas que ya no existen actualmente. O que sí existen, pero hay diferencias. Por ejemplo, el populismo, que es algo que en este momento está pasando dentro de nuestro país. Entonces, el populismo... Que hay que cambiarlo a patria sí, populismo, ¿no? Podría ser, no sé. Hay cosas que se tienen que ver y trabajar definitivamente, pero tenemos que hacer esa transición, claro, siempre y cuando respetando a lo que decidan nuestras bases. ¡Qué paloma! Y pasando a otros temas, el coyolito de codorniz del bolo chuco del prófugo nicaragüense Funes, que dio unas declaraciones tan descaradas, donde dijo que sí era sobreseguido de todos sus cargos y era declarado inocente, volvería El Salvador a lanzarse como candidato, porque todavía tenía asuntos pendientes que arreglar y en su gobierno no le quedó tiempo, dicen. Por andar hueveando, por andar de bolo, por andar en el Ferrari, por andar en Disney con todo el familión y por andar transformando a la Michi. No le quedó tiempo. Y ahora quiere regresar al trono. Lo que pasa es que ya le acabaron los 350 millones que nos hueveó. Pues ya sabe que todo el mundo salió a criticarlo y a acabarse a este bolo. Hasta la duquesa de Andavede se lo acabó. Le dijo que era un descadado. ¡Ajá, se mamó! Entonces Wicho Funes reaccionó y como es tan zanbergón como que fuera Chelo Larín, dice que todos los que han criticado sus intenciones de volver a candidatearse es porque le tenemos miedo y porque al mango más sazón es al que le tiran piedras, dice. Dios me guarde, este se cree el árbol que dio más frutos. Si el único fruto que nos heredó este maje fueron los melones de la Michi, que deberían proclamarnos como patrimonio nacional, hijos de fruta. Mire, mi abuelo decía, cuando una fruta, un mango, está sazón y atractivo, le tiran piedras. Pero si el mango está podrido o está verde, nadie le tira piedras para bajárselo y para comerse. Por algo será, por algo será que me están tirando piedras. ¿Qué? Tienen temor de que yo pudiera ser sobreseído de los casos que me imputan y al final tenga la posibilidad de participar en una elección. ¿Tienen temor? ¿Acaso? ¿Y eso es lo que están intentando impedir? Esa es la gran pregunta. Libérennos ya. Libérennos ya. Hay que competir bailando en la Plaza Libertad con Yajaira. Dios me guarde. A mí me extremeció. Nos enfrentamos a un monstruo. Yo soy el majeo, yo soy el majeo. Qué palo. Están en el pancho. Una cosa hermosa. ¿Cuántos jóvenes no tienen serén? No. No sé las cosas, señores. Déjenme hablar con la gran puta. Movimiento. Los revolucionarios. Algo bueno es muy malo. Alguien te veo. Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejas. Comenzando con las calientitas, el presidente Bukele anunció a través de la red social X el ofrecimiento de la ciudadanía salvadoreña y de 5.000 pasaportes a profesionales extranjeros de renombre con todos los beneficios migratorios incluidos como la exención de impuestos para atraer a sus familias y que con sus conocimientos contribuyen al desarrollo científico, social y cultural de El Salvador. El presidente Nayib Bukele hace unas horas anunció lo siguiente en sus redes sociales. Estamos ofreciendo 5.000 pasaportes gratuitos equivalentes a 5.000 millones de dólares en nuestro programa de pasaportes a científicos, ingenieros, médicos, artistas y filósofos altamente cualificados del extranjero. Esto representa menos del 0,1% de nuestra población, por lo que otorgarles el estatus de ciudadanos plenos, incluido el derecho al voto, no plantea ningún problema. A pesar del pequeño número, sus contribuciones tendrán un enorme impacto en nuestra sociedad y el futuro de nuestro país. Además, facilitaremos su reubicación garantizando 0% de impuestos y aranceles sobre el traslado de familias y activos. Esto incluye artículos de valor comercial como equipos, software y propiedad intelectual. Estén atentos para más detalles. Pues esa iniciativa forma parte de un proyecto que tiene como objetivo que la llegada de estos científicos, ingenieros, artistas, filósofos puedan contribuir a elevar estas áreas de nuestro país y por ende el desarrollo educativo, económico y cultural en el mediano y en el largo plazo. Por otra parte, también surgieron muchas críticas con respecto a esta iniciativa, sobre todo de muchos profesionales nacionales que se encuentran subempleados, es decir, trabajando en otras cosas, mal remunerados y sin poder ejercer sus profesiones, profesiones que dijeron sentirse excluidos y consideraban injusto que no se apueste primero por generar mejores oportunidades para los profesionales locales. Otros también decían que esta oportunidad que se le está dando a estos profesionales extranjeros también se le debería de ofrecer a profesionales brillantes salvadoreños que se fueron a estudiar al extranjero por diferentes motivos, para que salvadoreños sean reconocidos por sus logros, por sus méritos y también para aprovechar sus talentos, sus capacidades, para que al retornar contribuyan también a su patria, para que al retornar contribuyan y aporten al desarrollo de su patria. Otros decían que lo primero que tenía que hacerse es invertir en mejorar el sistema educativo nacional y priorizar y potenciar a los jóvenes talentos salvadoreños destacados para colocarlos en buenos empleos y para que no terminen subempleados trabajando en cualquier cosa, perdiciando sus capacidades o lo peor, quedando desempleados. Es decir, que esta iniciativa del presidente Bukele de traer profesionales extranjeros a El Salvador ha abierto un gran debate sobre el sistema educativo nacional y sobre la falta de oportunidades que tienen nuestros profesionales acá dentro del país. Y es un debate entendible. Como les digo, reclutar científicos, artistas, ingenieros, filósofos del extranjero es algo positivo porque reclutar mente brillantes y traerlas a trabajar en nuestro país sí contribuirá al mediano y a largo plazo a la productividad, desarrollo de talentos y progreso de nuestro país. Pero eso será al mediano y a largo plazo. La pregunta es qué pasa con los jóvenes salvadoreños que hoy no cuentan con un mejor sistema educativo, con una educación superior más acorde a las exigencias del mundo actual, ni con empleos que reconozcan sus méritos, ya que sí tenemos jóvenes brillantes. Pero ¿quién le está apostando a esta generación? Tristemente, la cuellocracia sigue imperando y los mejores puestos en este país la mayoría no se dan por mérito, sino por cuello. Eso es triste y decepciona. Por eso es que se abrió un debate con respecto a este tema. Falta mucho en este ámbito y estoy seguro que el proyecto del presidente Bukele traerá muchos beneficios a nuestro país, a la ciencia, a las artes, a poner el nombre del Salvador en alto. Pero también es urgente apostarle a nuestros jóvenes y potenciar sus talentos en la ciencia, en las artes, en las letras. Es urgente mejorar la infraestructura educativa, mejorar los pensums, diversificar las carreras, crear las condiciones para que nuestros mejores alumnos, porque sí los hay, yo leía comentarios que decían que aquí nadie servía, francamente, hay mucho talento, hay bichos huevones, pero también hay bichos talentosos. Y es necesario que ellos crean que aquí pueden hacer sus sueños realidad, con salarios justos, con empleos que les permitan explotar sus talentos. Hay que revivir esa motivación en nuestra juventud, para que creamos que también en nuestro terruño podemos aportar con nuestras habilidades a construir el país que todos deseamos, un país más próspero y un país más desarrollado, con condiciones justas para todos, que premien, como les digo, el mérito y no la cuellocracia. He dicho, Caso Cerrado. Caso Cerrado. Pasando a otra calientita y hablando de eminencias, mentiras, hablando de gente que se cree eminencia, pero es meme, Ronald Milmaña, de Oco Arde. Este está enojado porque los estudiantes de la UES, en lugar de estar estudiando, deberían de estar protestando, dicen, contra el régimen, tirando piedras, manchando paredes y fumando de la mala como el maestro Roche, de Oco Arde. Esto es grave para las futuras generaciones. Fíjate que alguien me decía, mira, pero los jóvenes no dicen nada, los jóvenes dicen que está bueno. Y ellos tienen razón, ¿verdad? Los jóvenes no protestan. Bueno, ni siquiera los jóvenes de la Universidad de El Salvador protestan. Una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas. Vaya, miren, cuando digo eminencias, no crean que me refiero a estos tanques de pensamiento de la pupusición. Dios guarde, Dios perdónanos por esta gente. ¿Quieren que los bichos, en lugar de estar estudiando, estén de revoltosos? No, hombre, hijo. Este es el pensamiento obsoleto que nos llevó a donde estamos. Solo a este gobierno critican cuando estamos atrasados en tantas cosas por los gobiernos de Mariana y la FMLN. Ahí no dicen nada a estos pasmados. ¿Quieren que anden los bichos tirando piedras, reventando cuetas y diciendo que van a comprar varillas de 13 octavos como el maestro Roche y terminan todos asobados? Que comas mierda. Además, Ronald Milmañas que critica todo y si no se lo inventa, también criticó los cercos militares y dice que lo que ha ido a hacer el gobierno a Chalatenango de llevar policías y soldados es un acto criminal. No les digo pues. Para esto, los mareros eran buenos y los soldados y militares son criminales. Con las nalgas, piensa. Bueno, mira, 5 mil policías y soldados fueron a meter a Chalate. Sí. Para capturar cinco personas. Allá fueron a encerrar cuatro pueblos. Cuatro pueblos que no los habían ganado ellos. Los había ganado el FMLN como para amedrentar a la gente. Para eso lo usan. Por eso te digo es crimen organizado que además tiene ejército, tiene policía, tiene jueces, tiene todo. Hacen lo que quieren en un país. Eso es criminal, Julio. Y eso, hay un día que los pueblos se hartan. ¿Cómo va a pasar acá cuál va a ser la explosión social? No lo sé en qué momento ni qué lo va a determinar. Pero de algo estoy seguro que eso va a pasar en mi país. Son pasmados, pues. Y en la última calientita, acompáñame a escuchar esta triste historia. La abogada Duquesia Dandavede dice que es perseguida política y acusa al presidente Bukele de intimidarla, de mandarle troles a atacarla y hasta de mandarle policías a su casa porque ella representa una fuerte amenaza al régimen. Dios me guarde, ¿de cuál fuman estos para creerse tan importantes? Digo yo. Hombre, a que alguien los baje de la nube. A esta señora solo los troles le dan like en Twitter y ya se cree en la Juana de Arco y la mejor abogada de Latinoamérica. No, hombre, Dios guarde. De verdad, los que viven en otros países, todos estos que le estoy presentando, no representan a los profesionales de El Salvador. Estos son memes nada más andantes. Oigamos la tedible historia de Duquesia Dandavede, alias La Peseguida. Y iba yo y luchaba por esta gente. Y algunos los conseguían liberar, otros no se podía. Pero así empezó esta lucha. Y en aquel momento vino el presidente y puso en la cabecera de su Twitter un tuit donde me amenazaban directamente yo. Y donde hacían un llamado a la policía y a los militares a que ubicaran mi casa y a que me sacaran. Así era esto. Y hay videos de unos youtubers que insultaban y que decían vayan, sáquenla de su casa. Salió el delincuente digital este, el sicario digital este, que hasta mencionaba su nombre, que cuando lo mencionamos le damos una categoría de importancia. Walter Araujo salió diciendo ubican a la abogada, vayan, sáquenla y llévensela. ¿Verdad? Y pedían de que la población informara a los vecinos donde vivía yo para que me fueran a sacar. El presidente me mantuvo insertada en la cabecera de su Twitter unos tres días y los ataques ni le cuento. Eran bárbaros. Bárbaros, bárbaros. Policías llegaban a mi casa, se apostaban ahí, pero era una zozobra, era una cosa bárbara que el mismo presidente promovió hacia mí. ¡Cállese señora! Bienvenidos a la sección favorita de la mapachada, los nuecadasos de Don Prudencio el viejo sabroso. Hoy me encuentro acá a las afueras de mi casa porque Doña Prudencia no me dejó salir y si me voy muy lejos a cada rato me anda llamando preguntando dónde estoy y a qué hora vuelvo. ¿Te acuerdas? Hasta ganas de bloquearla me dan, pero no lo hago porque me cae chileazo y no me dan cena. Comenzando con los nuecadasos de hoy el primero va para Ronald Chinola Umaña y Julia Evelyn Martínez las grandes eminencias de la proposición pues estos dos catedráticos de acuerdo por eso les digo que hay que cambiar todo el sistema educativo porque los maestros de aquí son como estos dos por eso estamos en la Villa Street y Umaña y la Julia Evelyn dicen que Costa Rica está mejor que El Salvador que no han visto las noticias que hay un montón de crímenes y que la delincuencia está a todo lo que da vaya esto donde hay sangre le gusta están igual los del fake si tanto le gusta para luego es tarde agarren sus tileches y váyanse aquí no le hacen falta a nadie par de estorbos mira basta con volver a ver a Costa Rica Costa Rica es una maravilla y nuestros vecinos otro país pequeño como nosotros tú tienes ahí casi mil unidades de salud en Costa Rica mil unidades y te atienden bien y hay personal especializado y llegas a cualquiera y te atienden de maravilla y aquí que tenemos hospitales en ruina es que yo creo que en este gobierno como buen yo sí creo que es un partido fascista yo creo que le han declarado la guerra a la inteligencia una cosa es ser pendejo y otra cosa es hacer pendejadas otro negadazo va para la Julita Evelyn que se cree la gran eminencia y acá a ratos se enchibola cuando suma y cuando resta dice que ella es de izquierda radical marxista feminista otra que se va a unir a la fila de la revolución comunista de los bichos de la UES con ese pelo de huacalchía ya la aceptaron fácilmente los bichos chucos yo soy de izquierda y soy de las izquierdas más extremistas más radicales pero yo soy de izquierda marxista y feminista oigan dicen que es feminista y aquel día Tania Pastor dijo que la directora de Lisdemu en aquel tiempo era la Julia una denuncia de una mujer que sufría acoso de parte del jefe y la Julia la gran feminista ni caso le hizo hipócrita hipócrita pero como Lisdemu era en ese momento protección del FMLN y había una ex panelista de este panel a la cabeza de esa institución pues obviamente no fue oída y feminista y feminista y feminista hipócrita y el último negadazo va para Álvaro Mentes que dice que él y Chiquillo Periquillo son los mejores comunicadores que tenemos y aunque Nayib les suplique que se vegan porque son grandes filósofos y científicos no se van a venir a vivir aquí yo guarde oigan a este tan como la duquesia que se cree la gran cosa ellos mismos se dan paja como Funes y además dijo Álvaro Mentes que se siente orgulloso de que lo comparen en la calle con Juan Gabriel ya decía yo lo que se ve no se pregunta no son ustedes créanme que no son ustedes a mí quien me dijo que me parecía Juan Gabriel es un amigo mío que trabajaba en una radio que se llama El Sol y me dijo parce me dice usted se parece a un artista famoso me dice oh si le digo ya sé a Juan Gabriel si a ese se parece usted se parece a Juan Gabriel entonces tranquilo me fascina que me digan eso de verdad se lo digo de verdad guapo Juan Gabriel de por sí guapísimo Juan Gabriel así que tranquilo eso a mí no me quita ni miedo pero sinceramente se lo digo si me comparan con Juan Gabriel pero de verdad me fascina que me digan que me parezco Juan Gabriel de verdad se lo digo a mí no me molesta para nada así que no se preocupen el último negadazo va para las autoridades de medio ambiente que han descuidado el lago de Coatepeque hasta que ya están al punto del colapso se acuerdan de los ríos y de los lagos yo guarde y por favor ya dejen de talar árboles que con este calor me suda hasta la partida de nacimiento puta tiaco Prudencio ¿dónde andás? ya te oí que ya estás afuera de la casa ojalá te vayas de Virriondo donde la niña Gloria la de la tienda ya vi que le andás haciendo ojitos pícaros a esa vieja lagarta te vení para adentro Prudencio y ya te voy a revisar el celular si no le has mandado mensajes a la Julia Evelyn no te hagas que bien sé que te gusta porque a todas sus fotos le das like en Instagram Prudencio en Javón te tengo cogi tus gustitos ni sé cómo te hice caso yo tampoco yo ni vos tan mamey veníte para adentro hasta aquí con esta edición de escenario político 3.0 como siempre te invito a suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones sígueme en mis redes sociales buscándome como soy José YouTuber en Facebook Twitter e Instagram y también en TikTok recuerda que puedes apoyar a este programa a través de las diferentes plataformas y a través del botón de super gracias debajo de cada video bechotototes a todos los productores ejecutivos que dejan su contribución también recuerda que puedes adquirir los productos de Don Prudencio a través del WhatsApp 666-6438 autografiados por José YouTuber un saludo de cumpleaños a mi querida Cami hasta North Carolina está cumpliendo tres añitos te mando muchos saludos bechotototes y te quiero mucho Cami que sigas cumpliendo muchos y muchos y muchos más años soy José Valladares y nos vemos en una próxima edición de Scenario Político 3.0 que se produce desde los legendarios Estudios Valladares para el mundo mundial hasta la próxima y nos vemos en una próxima edición